Luis Peña se ha arrestado por robo, agresión y conducta criminal. El peleador del peso ligero de la UFC, Luis Peña, fue arrestado en Florida el viernes pasado. Se le acusa de robo, agresión y conducta criminal de acuerdo con el registro de la policía de Coral Springs. Peña ya tenía una orden de arresto, pero fue detenido luego de que la policía recibiera una llamada anónima informando su paradero. Además de que Christian Swinson, el vocero del departamento de la policía, le explicó al portal MMI Fighting lo que había ocurrido y pues estas fueron sus palabras. De hecho, nos llamaron del departamento de policía de otro condado para ir a buscarlo. De ahí, hubo una persona independiente que nos dijo exactamente dónde estaba. Nosotros lo aprendimos con base en la orden que ya existía en su contra. Dos de los cargos, el del robo y el de agresión, están designados como pendientes de juicio. De acuerdo con Swinson, esto significa que Peña podría no haberse presentado a la audiencia preliminar o que los cargos podían haber sido agregados posteriormente. Cualquiera de los dos motivos provocó que se emitiera la orden de arresto. Añadió, probablemente quienquiera que haya hecho la llamada anónima estuvo involucrado en el caso y quiere que él vaya a la cárcel. Hay que recordar que cada peleador tiene pues su agencia que pues los representa y en el caso de Peña esta agencia pues es First Road Management que pues se ha negado a hablar sobre el tema. Apenas un par de días atrás el peleador había admitido el estar lidiando con problemas de salud mental. En su Twitter había dicho sobre su salud mental. Esto había escrito La gente no se siente cómoda hablando de esto, pero yo he pasado serios problemas mentales durante toda mi vida y por fin he conseguido la fuerza para buscar y aceptar la ayuda que he necesitado durante mucho tiempo. Si tú estás batallando, escúchalo de mí. Está bien pedir ayuda. El tipo de robo del que se le acusa a Peña está clasificado como un delito de tercer grado en Florida y pues en este caso es castigable con hasta cinco años de cárcel y multas de cinco mil dólares. Tanto la condena como las multas, eso sí, pues se pueden aumentar si el acusado utilizó pues algún arma. Dependiendo igual el arma pues se dará la conducta, la condena, perdón, y las multas que tiene que pagar. Hay que recordar que pues la última vez que Peña peleó en el octágono de la UFC fue en abril en el UFC Vegas 24. Ahí venció por decisión dividida a Alexander Muñoz. Antes de eso venía de una derrota ante Kamaworthy y una suspensión tras haber dado positivo por Marihuana en el 2020. Luis se hizo popular luego de su paso en The Ultimate Fighter 27 y pues tiene actualmente un récord de tres victorias y dos derrotas dentro de la UFC y hay que aclarar que la noticia se publicó el 19 de junio, o sea no es reciente, pero hay que retomar en cuenta que es importante la salud mental y sobre todo revisar algo importante que es tener una enfermedad mental. Y no, no te hace loco el ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Te ayuda a tener una vida más estable y plena, pero se debe de dar ese paso. Las enfermedades mentales son más comunes de lo que se piensa y aunque tú no te des cuenta, pero puedes tener una. Así sea bipolaridad, ansiedad, depresión, TOC o también conocido como trastorno obsesivo-convulsivo, entre otras. Además de que puedes romper mitos y prejuicios de la salud mental que tanto se crucifica, principalmente en México en donde te dicen que estás loco y que vayas al loquero y cuestiones así. Y pues en el caso de Peña se coloca en la lista de peleadores que han estado en prisión. Y pues eso sería todo. Suscríbete al canal, siguen las redes sociales, si les gusta las MMA, les dejo los enlaces abajo. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA On Fire. Y también hay que recordar que algo que Peña dijo fue si tienes alguna enfermedad mental, pues cuídate, no está mal.